Este lunes inició el proceso de entrenamiento de la selección nacional previo al duelo trascendental del 25 de marzo acá en el Estadio Nacional Mateo Flores a las 20 horas contra Estados Unidos. Guatemala ha iniciado la preparación, 18 jugadores de los 23 convocados por Walter Enrique Claverí se hicieron presentes al entreno de este día lunes acá en las instalaciones del Proyecto Gol. A eso hay que sumar dos invitados, Elías Enoc Vásquez que sigue recuperándose de su lesión y Hilder Lemus un portero que tiene bastante proyección según lo ha afirmado Rogelio Flores y ha sido invitado a ser parte de esta selección nacional. De lo contrario solamente queda la espera ya de que el 21 de marzo arriben los cinco legionarios para ya estar completamente el grupo y poder trabajar a las órdenes de Walter Enrique Claverí. Este día lunes también Claverí trabajó dos aspectos, primero dividió el grupo en dos, una parte en la ofensiva y la otra parte en la defensiva y realizó un poco un estilo de partido y un trabajo táctico físico para recuperar a los jugadores que habían tenido participación en la jornada número 13 del fútbol guatemalteco. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Walter Enrique Claverí que nos indica las expectativas que tiene para el partido contra la selección de Estados Unidos. Vienen en su mayoría de jugar y vamos a ver cómo vienen algunos y si vienen bien, si no vienen con algún golpe o alguna molestia y desde lo físico pues seguramente algo cansados por los que viajan, por los que jugaron y tratar de recuperarlos hoy lo mejor posible. Hoy y mañana son trabajos de recuperación, siempre orientados hacia lo táctico pero son de recuperación y al miércoles y jueves son más adquisitivos, más intensos. El partido amistoso estamos en veremos porque creímos que Municipal podía reprogramar y no reprogramó con Xela entonces no sé si podamos jugar, vamos a hablar con Víctor Hugo dentro de un momento para ver si podemos conseguir algún equipo ahí para poder jugar un poco, hacer un poquito de fútbol el día sábado. Pues con mucha ilusión, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de transmitirle a todos los jugadores cuál es la intención del modelo, vamos a repetirlo porque hay algunos que no han trabajado con nosotros en estas convocatorias anteriores. Y luego enfocarnos en lo que Estados Unidos hace de forma regular en su modelo de juego para entenderlo bien y tratar de que no haya tantas sorpresas aunque sabemos de la capacidad que tienen desde lo individual y lo colectivo. Y buscar algunas de las cosas que también nos hacen también para nosotros también intentar de nuestra parte hacerles algún daño porque de eso se trata, de tratar de ganarles. Sí, se incorpora Carlitos, José, Tinoco, Guerra, bueno y todo el grupo de jugadores queremos hacer una selección que se apoye en lo colectivo y no tanto en el individual, queremos un equipo que sea solidario, que juegue en todos para todos, que se ayude mucho porque de otra manera es muy difícil ganarle un equipo como Estados Unidos. Solo dos días, pero el doble turno no es como yo lo manejo, no desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista táctico para tener más tiempo a los jugadores y poder abarcar más cosas que no podríamos hacer en un solo horario. La selección nacional continuará trabajando a lo largo de esta semana, dos semanas para hacer específicamente estarán concentrados acá en el proyecto gol. Este martes estarán trabajando a doble turno, el primero a las 9.30 horas acá en el proyecto gol y luego se estarán trasladando por la tarde al Estadio Nacional Mateo Flores. El miércoles se trabajará un turno, jueves a doble turno, de igual forma en la mañana acá en el proyecto gol y por la tarde en el Estadio Nacional Mateo Flores. El viernes se estará teniendo una práctica y el sábado se espera tener fútbol para el domingo tener un día de descanso de los seleccionados nacionales. En cámara Roberto Calderón, Juan Quinto Antigua Sports. Gracias.